¿Te has preguntado de qué manera podemos cultivarnos día con día? ¿O de qué manera podemos empezar a hacer pequeños cambios en nuestra rutina? Hola, mi nombre es Linda Ramos, psicóloga de desansiedad, y el día de hoy te quiero hablar de las cinco dimensiones que tenemos nosotros como personas, cómo podemos cultivar cada una de ellas y su importancia de conocerlas. Hablando de estas dimensiones, quiero platicarte que a mí particularmente me encanta abordarlas en las sesiones de terapia porque creo que el conocer estas cinco dimensiones nos abre una nueva perspectiva al cambio y al cuidarnos. Estas cinco dimensiones son como cinco caminos o inclusive cinco alcancías de las cuales disponemos cada día de nuestra vida y que podemos depositar una moneda a cada una. Y también aquí lo importante es que pueden ser desde acciones pequeñas. ¿Por qué? Porque las acciones y los cambios pequeños nos van a dar unos todavía más grandes. Creo que este tema del cambio y del avanzar y alcanzar nuestro bienestar, lo podemos ver como una bola de nieve, que conforme lo vamos cultivando cada vez más, pues se va haciendo más grande. Para empezar, te platico que la primera dimensión que nosotros tenemos como personas es la dimensión física y la dimensión física, claro está que es la dimensión más externa y la podemos cultivar de distintas maneras. Una de ellas es a través de nuestra alimentación. Aquí no se trata de satanizar ningún alimento. Yo creo que en realidad el tema de nuestra alimentación tiene que ver con encontrar un balance, con conocer qué necesita nuestro cuerpo en ese momento. Y también aquí entra el tema de la hidratación. Les platico que para mí la hidratación ha sido algo muy importante porque antes yo tenía una asociación muy grande con los dolores de cabeza y la ansiedad. Entonces, cada que me dolía la cabeza, yo creía que ya estaba experimentando ansiedad hasta que tomé un respiro y me puse a analizar mi cuerpo y me di cuenta que muchas veces era porque me malpasaba y a lo mejor olvidaba desayunar o comer o inclusive olvidaba tomar el agua que me corresponde. Esta parte física también la podemos cultivar poniendo mucha atención a qué tanto estamos durmiendo y cómo estamos durmiendo. Y claro está que también tiene que ver con cuidar nuestra piel, cuidar nuestro cabello, realmente con todo este aspecto físico, inclusive nuestra higiene. Después vamos a tener la dimensión social, que esta dimensión creo que es muy importante porque se trata tanto de las relaciones interpersonales que tenemos con las demás personas y la relación que tenemos con nosotros mismos. Aquí va mucho el cómo las llevamos, cómo estamos poniendo límites, sabemos decir que no y de qué manera inclusive estoy expresando mis emociones hacia las demás personas y siquiera yo las estoy viviendo. Entonces creo que esto en particular últimamente ha sido un reto porque al momento de tener que cuidarnos físicamente pues ha involucrado un distanciamiento físico. Pero aquí también pues nacen nuevos retos y creo que se trata de encontrar qué se nos acomoda, desde enviarle un mensaje a un amigo, tener una videollamada, a lo mejor meterme a un taller en línea para convivir con alguien. Creo que esto es muy importante porque al final nosotros somos seres sociales. No podemos estar solos, no podemos aislarlos, aislarnos, perdón. Y ojo, sí, podemos pasar tiempo con nosotros mismos, pero también llega un punto en que necesitamos esta interacción social. Ahora sí, la tercera dimensión es una de mis favoritas porque es la dimensión emocional. Y justamente la dimensión emocional trata de primeramente cuestionarnos qué son las emociones para nosotros. También darnos un clavado en saber qué etiquetas tenemos si creemos que las emociones son buenas y malas. Desechar esas etiquetas que tenemos y aprender unas mejores que tienen que ver con saber que nuestras emociones pueden ser solo placenteras o displacenteras. Y eso no las hace buenas ni malas. Y creo que aquí también va mucho el tema de permitirnos sentir, tener un espacio para saber qué es eso que estamos sintiendo. Creo que una herramienta justamente en esta dimensión es tener un diario de nuestras emociones o actividades que nos permitan como tener este espacio para expresar lo que estamos sintiendo a través de la escritura, a través del dibujo, a través de colores. Creo que aquí es súper importante saber que cada dimensión, cada quien la va a explorar a su manera. La siguiente dimensión es la dimensión intelectual que tiene que ver con toda esa información con la cual estamos nutriendo tal cual nuestro intelecto o en este caso nuestro cerebro. Y esto tiene que ver desde la información que estamos consumiendo en las noticias, los podcasts que escuchamos, los libros que leemos, la educación que estamos teniendo. Creo que esta parte intelectual es muy bonita porque al final la información nos da poder. Entonces aquí en el aspecto intelectual también tiene que ver con aprender más sobre cómo cuidar mi salud mental, aprender más sobre qué es la ansiedad, aprender nuevas herramientas. Creo que aquí es eso, justamente nutrirnos y llenarnos de herramientas e información para cada vez tener todo esto a nuestro favor. También otra dimensión tiene que ver con el aspecto espiritual. Les confieso que para mí ha sido un trabajo personal el adaptar esta dimensión para mí porque creo que antes no la consideraba tanto o no le veía la importancia, pero la realidad es que lo espiritual va más allá de la religión de la cual tú seas creyente. Sí, obviamente la parte espiritual entra mucho con el tema de orar, pero para mí también ha sido esta parte de todo eso que le da calma a tu alma. A lo mejor a ti le da calma a tu alma escribir, cuidar de tus plantas como a mí también lo hace, estar con tus mascotas, salir al aire libre, salir a andar en bici. Todo eso que te ayude a encontrar calma en tu alma y encontrar este equilibrio va a entrar en esta dimensión social. Y creo que en la medida en que sepamos que cada una es esencial en nuestras vidas, sabremos que cada una por eso hay que ponerle una moneda diariamente. Y yo creo que no se trata de creer que tenemos que hacer estas grandes acciones como decía al inicio, sino que justamente los aspectos o las acciones pequeñas van a generar cambios eventualmente más grandes. Y la importancia de conocer estas dimensiones es justamente eso, saber que tenemos distintas opciones por las cuales nos tenemos que cuidar. Porque yo creo y he visto en consulta cómo llegamos y creemos que en realidad tenemos una alcancía gigante a la cual le tenemos que estar poniendo tantas monedas todos los días. Y de esta manera podemos ver cinco y podemos ver que podemos dividir y conquistar, que también es una frase que me gusta mucho. Y en la medida en que vayamos dividiendo y conquistando, vamos a acercarnos a este equilibrio que tanto estamos buscando. Nos vamos a acercar a nuestro bienestar. También creo que aquí se trata de poco a poco irnos conociendo. A mí me ha tocado mucho explorar cada dimensión también para el autoconocimiento. En el aspecto físico, pues explorar realmente cuál es la comida que me gusta, entender que mi cuerpo necesita hidratarse o necesita más agua de la cual yo pensaba. En el aspecto social, pues a mí me tocó aprender que los límites no nada más se le ponen a las demás personas, sino que también nos los tenemos que poner a nosotros mismos. En el aspecto emocional, me ha tocado tener también que quitarme estas etiquetas porque yo también, aunque sea psicóloga, solía tener estas etiquetas sobre que las emociones eran negativas, cuando en realidad solamente son ese motor y esa energía que tenemos dentro. Y creo que la palabra solamente se les queda corta. También en el aspecto intelectual, creo que era algo que nunca había considerado. No me daba cuenta que por una parte disfrutaba mucho aprender, pero al mismo tiempo no era algo que tomaba tan en serio hasta que me di cuenta realmente la repercusión que tiene toda esa información. Porque también en el aspecto intelectual va a entrar el aspecto de todo eso que estamos consumiendo en redes sociales. Y eventualmente, como les decía, la dimensión espiritual es algo en lo cual yo sigo trabajando, sigo descubriendo. Entonces creo que, pues, al final cada quien va a vivir su proceso. También creo que es importante saber que las dimensiones al final se mezclan, porque si saben o se dan cuenta, somos cuerpo, mente y emociones y alma. Entonces, pues, al final a lo mejor puede que yo esté haciendo yoga y con el yoga estoy nutriendo mi dimensión física, pero también mi dimensión espiritual y mi dimensión emocional. Y a lo mejor lo intelectual, si es que estoy tomando un curso de yoga. Entonces, creo que también eso es algo muy importante y que me gustaría que se llevara en el día de hoy. Saber que con una sola actividad podemos nutrir casi todas nuestras dimensiones, si no es que todas. Y que en la medida en que las notamos, como les decía, nos vamos a acercar a nuestro equilibrio. Pero bueno, espero ya hayan disfrutado esta información. Sin duda a mí me ha ayudado mucho. Les recomiendo anotar estas dimensiones, inclusive tener una tablita a la mano. Y a lo mejor cada vez que cierren su día, anotar qué hicieron por cada dimensión. O si ustedes son personas mañaneras, empezar su día haciendo esta lista de dimensiones. Y qué actividades quieren hacer ese día en torno a su autocuidado o su autoconocimiento. Pero bueno, les mando un abrazo virtual y un abrazo hasta allá donde están. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com www.desansiedad.com